Nos vemos en el coro Hola, hola, hola ¿Cómo vamos por el coro? Y ya esta, y ahora paseando estando por el equipo de ciudad ¿Qué es lo que más te parece? Dicimos que hay gente, hay vida pero tampoco hay tanto como pasión masificada ¿Vale? Así que por nuestra parte, vamos a traerlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.